Bueno, buenas tardes Randy, buenas tardes a los televidentes, a los revivientes, a los panelistas que me acompañan, al equipo de La Mesa Redonda, prestigioso programa que día a día nos va actualizando de la situación de la epidemia y otros temas importantes. La sequía efectivamente es un tema de mucha actualidad, es un tema de mucha importancia y que enfrentarla no es un problema único de Cuba, es un tema que tiene un carácter mundial, pero que tiene manifestaciones diversas. La sequía, en el caso de Cuba, cuenta para su evaluación y su análisis con un sistema hidrometeorológico fuerte y que de conjunto con el trabajo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, en una colaboración muy estrecha y otros organismos, pues se va evaluando sistemáticamente el comportamiento del clima y en este particular los temas de sequía, que ahora mismo nos ocupan por la importancia que tiene, no solo por la pandemia, sino que siempre, bueno, pues se hace un análisis de comportamiento, etc. Por ejemplo, el Instituto de Meteorología de Casablanca tiene un centro del clima que es sistemáticamente actualizando el comportamiento de las variables relacionadas con la sequía y otras. Y en este sentido, bueno, pues ahora para esta mesa nos ha actualizado el comportamiento de los indicadores, digamos, más actuales de la problemática hidrológica climática. Entonces, el asunto de la sequía es uno de los extremos climáticos más, digamos, fuertes a los que nosotros nos enfrentamos y tiene una complejidad importante. La sequía es un elemento multicausal y en esa dirección, bueno, pues es importante hacer un análisis. Yo no voy a teorizar acerca del problema, yo lo que digo es que también requiere de ciencia, requiere de seguimiento, de innovación, requiere de perspectivas de evaluación, de cómo acudir en cada momento a su análisis. Y en ese sentido, bueno, pues la teoría acerca del tema plantea cuatro tipos de sequía. Sequía meteorológica, sequía agraria, hidrológica y socioeconómica. Yo me voy a referir muy brevemente a las dos primeras porque la mesa se va a seguir abundando acerca de este asunto. Y en ese sentido, bueno, pues me gustaría decir que en el caso de nuestro país, la sequía meteorológica, bueno, pues tiene también una gran variabilidad porque la intensidad, digamos, de cómo se comporta en diferentes años, en las diferentes regiones, en las diferentes áreas, no es igual. Y en ese sentido, bueno, pues esas múltiples causas que acompañan la sequía en un momento determinado requiere que haya que actuar para su enfrentamiento con mucha inteligencia, con mucha rapidez, para tomar decisiones. Con respecto a la sequía meteorológica, que también, bueno, conocemos como déficit de precipitaciones cuando no llueve, se produce naturalmente cuando las lluvias han sido considerablemente inferiores a los niveles normales registrados, causando un agudo desequilibrio hídrico que perjudica los sistemas de producción y los recursos acerca de las tierras y demás. La sequía meteorológica se presenta en forma recurrente y el impacto del cambio climático puede modificar tanto su intensidad como su frecuencia. O sea que no es algo que está directamente proporcional, pero hay que observarlo porque ahí también puede ocurrir alguna afectación. Ahora, ¿cuál es la situación actual en Cuba de la sequía meteorológica? Bueno, los acumulados de lluvia en marzo estuvieron muy por debajo de la norma en todo el territorio nacional, ubicándose como el marzo más seco desde 1961 hasta la fecha. O sea que traje este dato porque ilustra la problemática que estamos enfrentando y en ese sentido, bueno, pues hay que adoptar, y de hecho ya se están adoptando un grupo de medida. Este componente unido a los bajos acumulados también reportados en enero y febrero trajeron como consecuencia que al cierre del trimestre enero-marzo del año 2000, periodo mínimo utilizado para plantear el comienzo de una sequía en una época determinada, el 88% de todo el territorio nacional presentó afectación por sequía meteorológica. Ahí traje un mapa que los televidentes están observando, donde se puede, con los colores, fíjense, los colores, digamos, más rojos, más amarillos fuertes, bueno, pues plantean la situación de los acumulados de las lluvias en el trimestre enero-marzo y de todo el área afectada en el país un 23% tuvo sequía severa a extrema, un 41% moderada y un 24% débil. Entre más intensa es más seco, ¿no? Más seco, más seco. O sea, los colores rojos, los colores carmelitas fuertes, es donde está la sequía más intensa. Fíjense que el sur de Camagüey hacia el occidente, hacia la zona occidental, tenemos los colores más fuertes y, bueno, es que son pocos los lugares donde no aparece esta problemática del déficit y de la sequía severa y extrema del país. Hay 31 municipios con sequía severa a extrema ubicados en 10 provincias, las menciono, Pinar de Río, Artemisa, Mayadeque, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Santi Espíritu, Ciego de Ávila, Camagüey y Granma. Ahí también las he señalado, o sea, los colores rojos fuertes es donde justamente están las provincias y los municipios con mayores afectaciones de la sequía. También trae un esquema de barra donde también se ve y se destaca significativamente el incremento de las áreas con afectaciones de la sequía. Fíjense la última, cómo ha crecido el rojo y el carmelito oscuro, que son precisamente los tres primeros meses de este año 2020 y las tres barras es con relación al 2019. Quiere decir que los primeros tres meses del 2020 pues ya están dando indicadores, digamos, complejos de la presencia de la sequía y bueno, en el territorio nacional acumulaba el 26% de la media histórica. Ahora al finalizar el mes de abril es un promedio para un mes, por lo que la sequía meteorológica nosotros estamos previendo que se mantenga. En ese sentido, bueno, es importante seguir avanzando en todas las medidas que se están adoptando en el país y otras que se proyectan para, digamos, minimizar el impacto que tiene. Realmente el domingo que hubo cierta lluvia en el occidente y en el centro del país casi que fue el festejo de muchos para muchas años, ¿no? Pero hacía raro se veía lluvia. No se veía lluvia. Y en ese sentido, bueno, estamos muy, digamos, estuvimos contentos y también con lo que se prevé y lo que se proyecta que pase. Solamente una pincelada de la situación de la sequía agrícola, porque para la producción de alimento tan importante en el país en este minuto y demás es importante tener el seguimiento que nuestro centro de clima va teniendo. La sequía agrícola no comienza cuando cesa la lluvia, sino que la sequía, hablamos de sequía agrícola, cuando las raíces de las plantas no pueden obtener más humedad del suelo y puede ser definida sobre la base de la humedad que tiene este mismo, no de otras interpretaciones, ni mucho menos. Entonces, en ese sentido, no basta con que deje de llover, sino que también el suelo no tenga la humedad que se requiere. Al comienzo del periodo poco lluvioso en el país, me estoy refiriendo a noviembre del 2019, la sequía agrícola cubría aproximadamente el 20% del área nacional, comportándose un resultado, digamos, por debajo de la media histórica. ¿Qué ocurrió hoy? ¿No era mala en ese momento? No, no, en ese momento no era mala. Sin embargo, la escasez de precipitaciones durante esta temporada incrementaron las áreas con sequía agrícola y podemos decir que hoy, durante el periodo con cierre abril del 2020 hasta el día de hoy, prácticamente el 99,2% del país presenta una sequía agrícola. Les muestro el mapa, miren los colores oscuros intensos, el rojo, el carmelita. En esos lugares hay sequía intensa. Y, bueno, precisamente, repito, es un dato significativo. Al cierre de abril, en los que vamos, el 99,2% presenta sequía. Es un reto para los agricultores. Es un reto para los agricultores. Nosotros planteamos que, bueno, la región occidental presenta, digamos, promedios más elevados, presenta la situación más complicada, sobre todo en las provincias de La Habana, Madaveque y del municipio especial Isla de la Juventud. De manera que hay que seguir trabajando para minimizar el impacto negativo que pudiera tener. Y, de hecho, ya está teniendo esta problemática. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas? No solamente quiero plantear la problemática, sino las perspectivas. En mayo comienza el periodo de lluvios en Cuba, aunque no de forma simultánea en todo el país. Su comienzo se produce de forma progresiva a partir de finales de abril y principios de mayo, desde la zona oriental hacia la zona occidental. Y en ese momento, bueno, pues se van aproximando los indicadores que se tienen. Normalmente, los meses más lluviosos son mayo, junio, septiembre y octubre. Y en este periodo que he mencionado estos meses, se acumula históricamente el 74% del total de la lluvia cuando se producen los indicadores como lo tenemos previsto, cuando es un comportamiento normal. Ahora, ¿qué ocurre? Como se decía en el material, el periodo lluvioso se corresponde con la época en que las temperaturas extremas se incrementan en todo el país. Estamos hablando de mínimas entre 21 y 24 grados centígrados y máximas entre 32 y 35. Que así de este año hemos tenido ya varios récords de temperaturas altas en la propia Habana. Muchos récords. Tuvimos un día de 28 estaciones meteorológicas con récord nacional y eso se ha ido produciendo. ¿Qué ocurre? Como se decía en el material, altas temperaturas, evaporación. Entonces, hay dificultades que con la poca que tengamos, bueno, trae determinadas dificultades. Bueno, también los meteorólogos plantean que cuando hay precipitaciones, aunque sean mínimas, la temperatura tiende a bajar un poquito, lo cual es bueno, es apreciable, pero un poquito, ¿no? Y en ese sentido, bueno, nosotros alertamos de la coincidencia de estos elementos y de estos factores. Bueno, se proyectaron ya, estuve mirando que pusieron ya la diapo acerca de cuál es el rango y cuáles son las perspectivas que tenemos para las precipitaciones en el periodo húmedo, lo cual me permite acelerar lo siguiente. En el periodo lluvioso, las precipitaciones tienden a ser normales en mayo, en junio, en julio. O sea, en el rango de precipitaciones que históricamente se han planteado. Y superior a ese rango en agosto, septiembre y octubre. Por lo tanto, se prevé que aunque la sequía meteorológica se mantenga, porque no es posible lograr un cambio a partir de la sequía que hay ahora, por mucha lluvia que haya, revertir la situación en el corto plazo, pero por lo menos se avizora que puede minimizarse la problemática que hay en este momento. Si se produce algún cambio, bueno, pues se prevé que ocurra entre los meses de agosto, septiembre y octubre, coincidiendo con los meses más activos de la temporada ciclónica. Me quedo ahí, Randy, porque, bueno, tal vez en otro espacio vendamos a dar el pronóstico de 2020, pero ustedes saben que lo que es bueno para una cosa no es tan bueno para otra. Y ahí lo que tenemos que ver, costo-beneficio, en el sentido de, digamos, que pudiera traernos un poco de lluvia para esta temporada. Pero quiere decir que mayo, junio, julio, todavía debemos estar en una situación bien complicada. Muy difícil, muy difícil. De moverse la situación sería a partir de agosto, o sea, en el segundo trimestre del periodo más quebrado. O sea, aunque va a estar lloviendo, la recuperación no va a ser en el corto plazo. Exactamente. Quiero decir, finalmente, que nosotros también estamos en la observación del clima, viendo cómo se comportan las perspectivas de los eventos del niño, la niña. Ya muchos cubanos han oído hablar en otras oportunidades de este asunto. De esos inquietos. De esos inquietos. Ahora mismo estamos bajo las perspectivas del evento del niño, auxiliación del sur, el evento ENOS. Y las perspectivas pronostican una fase, digamos, neutral para el desarrollo, tanto de la perspectiva de la sequía y, por supuesto, las precipitaciones, como, digamos, la temporada ciclónica. Pero, claro, hay una serie de modelos que están diciendo que comienzan a identificar posibilidades de que desarrolle el evento de la niña. ¿Y es más peligrosa la niña que el niño? Bueno, pues la niña, la niña en este momento, pues, trae un poquito de más agua, es más peligrosa y, por lo tanto, es más lluvia y pudiera ser más ciclones. Entonces hay que observar qué ocurre. Los meteorólogos están observando, pero se ve claramente en los modelos que la niña está avanzando y eso, bueno, pues hay que irlo evaluando. ¿Que podría manifestarse para qué tiene que hacer el semestre? Para el segundo semestre. Es decir, recuerdo que la temporada ciclónica comienza el primero de junio hasta el 30 de noviembre y para esa fecha se ve ya desde ahora que hay posibilidades, no hay nada confirmado, pero hay posibilidades de que eso ocurra. Entonces... Concibe con los periodos en los que septiembre, octubre... Y la temporada ciclónica es más activa. Entonces, en ese sentido, bueno, pues hay que adoptar todas las medidas. Yo, un poco resumiendo, Randy, la situación en Cuba es que hay seguida meteorológica, hay seguida agrícola, que este es un tema que hay que seguirlo evaluando muy de cerca, que los temas de la sequía también requieren, como se está haciendo, de innovación tecnológica, que los temas de la sequía son temas también de seguridad nacional, que los temas de la sequía tienen que ser analizados a partir de, digamos, diferentes, digamos, organismos. Tiene que haber integración, como se hace, tiene que haber buenas prácticas, porque los problemas de la sequía también impactan en la salud de las personas. O sea, multicausal, digamos, se ramifica de una manera impresionante y, por lo tanto, la innovación tecnológica, aplicar la ciencia, ser creativos, el ahorro, que se dijo ahorita, fundamental en todo este tema, para nosotros, digamos, ir paleando y modificando las problemáticas, además de toda la estrategia que el país tiene para este asunto. Es decir, que el sistema meteorológico está activo en términos de pandemia, están trabajando todos los días, que hay, digamos, una permanente vigilancia climática, que hay una información permanente con el Instituto de Recursos Hidráulicos y que en esta dirección nosotros lo que recomendamos es que, digamos, para la sequía agrícola se utilicen más los servicios de la agrometeorología, que son servicios que ponen alerta, ¿no?, toda la problemática que con respecto a lo que va a ocurrir para poder sembrar, para poder evaluar los ciclos, etcétera, nosotros pudiéramos, digamos, ser útil, ¿no?, para las diferentes... Lo va a pasar con voluntad, que sabe cómo y cuándo se va a hacer. Exactamente. También el Instituto de Meteorología utiliza las redes sociales, tanto para los trabajadores por cuenta propia, como para el sector estatal, la empresa estatal socialista, para informar acerca de los resultados que se van teniendo. Hay aplicaciones ya que se utilizan para la información del tiempo, cuestión que hay que seguir perfeccionando, por supuesto, pero son elementos y alternativas para mantener actualizada a nuestro pueblo y sobre todo a, digamos, los organismos de la Administración Central del Estado, las instituciones, para que se pueda prever en el corto y mediano plazo el impacto que puede tener este tema de la sequía, repito, que tiene un carácter multifuncional, que tiene en él inciden muchos aspectos, pero que se puede manejar con inteligencia, con creatividad, que es lo que está haciendo Cuba para, digamos, que no haya tanto impacto negativo en, digamos, este 2020 que se avizora con determinadas dificultades.